Una vez más el PCB te invita a votar por los gallos rojos de pelea Es momento de alegría, aquí no cabe el enojo Porque el Partido Comunista es emblema y bandera de la lucha por la liberación nacional Por la revolución venezolana, siempre lo fue y siempre lo será A la hora de votar que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre es la fuerza del pueblo trabajador Expresando nuestra solidaridad al pueblo francés Quien fue objeto de un criminal atentado por parte de sectores representantes Del llamado Estado Islámico Y que tuvo como resultado evidentemente Una gran cantidad de víctimas, entre ellos algunos venezolanos Y queramos expresar nuestra solidaridad al pueblo francés y al pueblo venezolano Por la pérdida de esta lamentable vida Resaltando también que esto es consecuencia de la política guerrerista del imperialismo norteamericano Donde el gobierno y el Estado francés juegan un papel fundamental Esto es producto de las amenazas permanentes que el imperialismo norteamericano desata contra los pueblos Que se empeñan en consolidar sus procesos de liberación nacional Se empeñan en construir su propio destino Y que evidentemente esas posiciones y esas decisiones soberanas de esos pueblos y de esos gobiernos Contrastan y se anteponen ante las pretensiones hegemónicas De dominio mundial del imperialismo norteamericano Todos sabemos que el Estado Islámico es producto de la creación de esas políticas Y evidentemente se ponen en juego elementos que pudieran significar justificaciones Para incrementar las actuaciones de la OTAN, de las fuerzas de la OTAN Las acciones de sectores de la derecha internacional Sobre todo ligado a lo visionista Y que con la justificación de combatir el terrorismo internacional Que supuestamente está representado entre los pueblos árabes y musulmanes Utilizan, pretenden utilizar estas acciones para incrementar Sus acciones de exterminio De inmensas cantidades de los pueblos De esos países En ese sentido el Partido Comunista expresa nuestra solidaridad Con el pueblo francés y el pueblo venezolano Una vez más el PCB te invita A votar por los gallos rojos de pelea El momento de alegría Aquí no cabe el enojo Porque el Partido Comunista es Emblema y bandera De la lucha por la liberación nacional Por la revolución venezolana Siempre lo fue y siempre lo será A la hora de votar Que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre es la fuerza del pueblo trabajador